Vuelve del cuento veloz Su sombra está por seguir Aunque su cara sea la de tonto Pero se vuelve porque alguien llegó Pero se vuelve porque alguien llegó Vuelve del cuento veloz Su sombra está por seguir Aunque su cara sea la de tonto Pero se vuelve porque alguien llegó Pero se vuelve porque alguien llegó ¡Ah! 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 ¡Ah!